¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Hoy tenemos un análisis así muy, digamos que, teórico, no práctico, de los micrófonos que hoy tenemos en el mercado justamente para hacer radio, podcast, cuáles son sus ventajas y desventajas, pues prácticamente los que les voy a presentar y he seleccionado son, digamos que, iguales. Pero ya vamos a ver las diferencias. Listo, mejores micrófonos para podcast o radio. El primer micrófono que seleccionamos es el Rode PodMic, micrófono dinámico. Ahí ven las características técnicas, lo que sí deben de conocer de este micrófono, que no es muy sensible, por tal motivo, pues hay que acercarse un poco más al equipo o a su vez subirle un poco más la ganancia. Todos estos micrófonos que les estoy mostrando necesitan que nosotros estemos así, muy cerquita de ellos, para que funcionen de la mejor manera. Entonces, como ven, este es el micrófono de Rode y está dentro de los 100 dólares. Digamos que muy accesible. Conexión XLR. Para que este micrófono funcione necesitamos una interfaz de ley. Entonces, este es nuestro primer micrófono mostrando que vemos que tiene buena calidad, relación, precio. Y de allí presentamos de la marca SOM. Es el ZDM1 Podcast. Justamente hecho para el podcaster. Pero, independientemente del micrófono, viene, o junto al micrófono, viene en su caja un auricular. Con esto te están diciendo, pues toma el micrófono y tienes auricular también para escuchar. Entonces, es una muy buena opción. Y si comparamos en precio con el de Rode, por ejemplo, solamente doy 20 dólares más y ya tengo un auricular. Me parece muy bien. Es, según la parte técnica, de diafragma grande. Viene con auriculares profesionales para escuchar cada uno de los detalles. Viene con el trípode de mesa. El RAW no viene con trípode. Solamente viene el RAW. Mientras que el de Zoom sí viene con el trípode de mesa compacto. Entonces, auricular, micrófono, trípode de mesa, por 120 dólares. RAW, 100 dólares. Partimos a la siguiente opción. Es el mismo micrófono de Zoom. Pero, en esta oportunidad, recuerden que nosotros estamos aplicando, hacer entrevistas, podcaster, podernos mover por sin fin de lugares, sin estar clavados, conectados a la corriente, por ejemplo. Entonces, ahí entra en función esta propuesta que presenta Zoom, que es la PodTrack 4, la grabadora portátil multipista, que permite conectar hasta cuatro micrófonos, volumen independiente e incluso le puedo dar alimentación phantom a los micrófonos. Y como ven, funciona como una consolita. Nosotros aquí tenemos los botones, qué canal quiero grabar, cuál no quiero grabar, el volumen independiente para auriculares. Entonces, viene con baterías. Entonces, yo tranquilamente puedo utilizarla en cualquier parte. Memoria USB. Y aparte de esto, la consolita o esta interfaz, nos permite conectar un teléfono, por ejemplo, y recibir una llamada. Por aquí, en esta parte derecha, tiene una línea de entrada. Yo conecto el celular y de esta forma puedo recibir una llamada en vivo y en directo. Me parece muy bien. Entonces, buenas opciones. Viene micrófono, viene auricular, viene tarjeta, viene pedestal. Todo esto por 300 dólares. 299,98 centavos. Entonces, quiere decir que yo tengo una consola, una interfaz, micrófono, auriculares, por este precio. Por eso, pienso yo que si tuvieses la economía para comprarla, sería la mejor opción porque ya tienes todo ahí a la mano. Sí, recuerda que los otros micrófonos requieren una interfaz, pues mientras este paquete ya viene con la interfaz, y lo mejor de todo, que es movible, no tiene que estar conectada a un computador para funcionar. Pasamos al siguiente micrófono. Este es un micrófono de Presonus, que no tiene más allá molde, que es simplemente dinámico. Lo que sí estaba siendo comparado es con un micrófono de Shure, el clásico conocido micrófono de Shure de estudios de grabación. Pero bueno, este es el Presonus Black PD70. Un micrófono dinámico, patrón polar cardioide. Excelente opción para grabar voces, podcast de radio, construcción robusta, especificaciones de rendimiento de máxima calidad, bueno, y todas las publicidades que ellos ponen en su página web. Lo que me gusta de este micrófono es que no está clavado el micrófono a los dos lados, sino que hacia un lado. Es el micrófono tal cual, no viene pedestal, no viene nada más, así que tocaría invertir en ello. Como ven, aquí está, enroscamos el micrófono en nuestro pedestal y aquí le damos una dinámica hacia adelante o hacia atrás. Y lógicamente, el audio debe de ingresar desde aquí arriba. Bueno, una buena opción, opción 129,95, o sea, 130 dólares. Un poquito más costoso que el Rode, que cuesta 100 dólares, pero en sonido pienso yo que el Presonus está mejor. He estado escuchando revisados y siento que va mejor. Mientras que, por otro lado, pues aquí tenemos el Zoom, que está en 120 dólares, incluido el auricular. Entonces, ahí más o menos vamos promediando. Y otro micrófono, el último micrófono que he seleccionado para presentarles en este diálogo con ustedes, es el Shure MV7. ¿Qué lo hace de especial este micrófono para que cueste tanto? ¿250 dólares? Si yo tuviera plata, me lo comprara. Sí, si yo tuviera dinero, me lo comprara. Pero, si quiero empezar, pues mejor sería la opción de gastar el dinero acá, porque tengo interfaz y tengo micrófono. Bueno, vámonos al punto. Micrófono Shure MV7. ¿Qué lo hace especial? Lo hace especial que yo puedo conectarlo a el computador. Puedo conectarlo a mi teléfono. Puedo conectarlo a la línea dinámica XLR. Entonces, es un micrófono multifunción. Miren, aquí está el cable para la computadora. Automáticamente me lo detecta. Es plug and play. Aquí yo lo puedo conectar a mi teléfono a través del puerto C. Posiblemente al iPhone. Puedo comprar un adaptador o puede que venga con el adaptador. Y como ven, aquí la dinámica es muy sencilla. Conexión XLR y también USB que permite la grabación digital o analógica. Necesito una interfaz o no tengo interfaz. Pues ahí tengo el micrófono. Controles intuitivos del panel táctil. Esto quiere decir que puedo controlar la ganancia, el volumen, el monitoreo, la mezcla de auriculares. Y bueno, silenciar también el micrófono aquí en esta parte. Además, nos permite instalar una aplicación, el Shure Plus Motiv, que nos permite dar acceso a el micrófono. ¿Cómo podemos hacer? Pues ganancia, compresión, filtros de ecualización. Entonces, ya con esto estoy garantizando de que el micrófono se adapte un poco más a mi textura de voz. Bueno, el contenido en la caja tiene el micrófono, cables, los cables que ya vemos aquí, tipo C, tipo A. Y de esta forma está funcionando. Entonces, como ven, tenemos varias opciones. Estos son los mejores micrófonos que por lo menos vemos en el mercado. En la línea XLR. Ya estaremos haciendo un revisado digital, un revisado teórico de cuáles son las mejores opciones de micrófonos USB que podemos encontrar en el mercado. Relación precio-calidad. Comentarios en la parte de abajo. Si alguna información se me escapó y quieren sumar, pues en la parte de abajo está el comentario. Recuerden compartir, darle me gusta, porque con esto nosotros llegamos más. Nos extendemos más en los algoritmos de YouTube, de Facebook o donde quiera que vean este video. Más contenido, más información. Recuerda que si quieres una voz, overvoice.com. H-O-V grande, overvoice.com. Ahí está mi número de contacto. Si quieres una voz para alguna narración, un podcast, presentación, alguna cosa que tú desees, ahí me contactas.